Me empiezo a sufrir que me faltan materiales No sospeche la historia alemón Realidad lujo se volverá Lilo para poder pegar y coser después ¡Fuega friki! ¡El bote nuestro es! Hoy la haremos con tres de verdad Con pura pistas, sin manchas y ligas Con verbo en tu casa Prueba tu poste y ser feliz ¡Feliz! 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 Hoy la haremos con tres de verdad Yo no tendré que peinarla un poco Tengo que construir un alma sin igual Y verme queñar cuando diga por dos ¡Feliz! 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 La Biblia del control Ese va a ver que la persona En el minuto uno aplaudits Y en el minuto uno es... ¡Fuera tuyera! Ustedes pueden cantar sus canciones aquí La granidad nunca se volverá, ansioso es por parar de recargar y verte llorar. Fue la friki, el consejo no es, odiaremos los tres de verdad. Te quiero genial, vamos ya, es hora de consultar, terminarte, con tenujos, feliz, feliz. ¡Gracias por ver el video!